Estoy visitando esta hermosa ciudad de la Banda de Nilsalí, invitado por el señor Intendente Darío Montero, por el legislador Gonzalo Montero, por nuestra diputada nacional Gladys Medina, por los señores concejales. Nos ha sorprendido gratamente nuestro Intendente Darío Montero, como es el hecho de incorporar al Parque Automotor de la Municipalidad este hermoso micro, este hermoso colectivo, que tiene como objetivo principal prestar servicio a los que viven en esta hermosa ciudad. Hoy, por ejemplo, hemos firmado los primeros convenios que tienen que ver con la parte deportiva, donde se pone este colectivo, este micro, se pone a disposición de las instituciones más importantes de este departamento de Cruz Alta, como es el Club Concepción, es el Club Lastenia y el Club San Juan. El Intendente también hoy anunció que va a invitar a las directoras de las escuelas, a las directoras de los colegios secundarios para firmar convenios para que este colectivo también esté a disposición de los niños y de los jóvenes de la ciudad de Laván de Ruzalí. Hemos querido dejar habilitado oficialmente este coche de doble piso, un coche de cama con 39 asientos. En esto debo agradecer enormemente al Consejo Deliberante, que me ha dado la herramienta necesaria para poder adquirir este colectivo. Y también agradecer, nobleza obliga, a la Honorable Legislatura Tucumán en la persona de su Presidente, que es el Vicegobernador de todos los tucumanos, como lo es el Contador Francisco Osvaldo Jaldo, que nos permitió también esta adquisición de esta unidad. Tener este colectivo denominado El Zafrero, que es el nombre que nos identifica a nosotros los bandeños. Agradecerle al Vicegobernador Osvaldo Jaldo, que nos permite a nosotros los bandeños una vez más poder disfrutar y poder compartirlo a este colectivo que es para la comunidad. Y que hoy va a ser un gran protagonista dentro de nuestra sociedad, porque va a poder llevar adelante muchas de aquellas actividades y de aquellas experiencias relacionadas al deporte, relacionadas a la cultura, relacionadas a la educación. Agradecerle también a nuestro Vicegobernador Osvaldo Jaldo, porque él fue quien nos ayudó para que hoy El Zafrero sea una realidad. Esto es pensar en la familia, como es el hecho que el Intendente haya tomado la decisión de incorporar un colectivo de estas características con la comodidad, el confort y fundamentalmente la seguridad que tiene este colectivo para que los bandeños se puedan trasladar.